Ahora, acción! ¡Hola, infinitos! ¡Hola! Esta es la obra de los planetas. ¿Saben que ha hecho el universo? ¡No! Porque es todas sus intenciones, materia, energía, espacio y tiempo. Y por eso es grande, el infinito. Y ahí está la obra de los planetas, que lo que hace la función. Me dijo que estaba la música preparada y mirada. ¡Hola! ¡Hasta bailar! ¡Saben que ha hecho el universo! ¡Vale, vuelve, ve! ¡Vale, vuelve, vuelve! ¡Muño! ¡Vale, vuelve! ¡Vale, vuelve! ¡Vale, vuelve, vuelve! ¡Esta es la obra de los planetas! ¡Luna, lunela, caja, bebe! Cinco pollitos y una teñera, caracol, caracol, a la luna sale el sol, dale mi pollo tocando amor, con una guitarra y un dedo. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy la luna y he venido al teatro de los planetas, aunque en realidad yo no soy un planeta, yo soy un acero de la tierra. Y seguro que no han visto muchas noches, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? ¿Que nadie contesta o qué? ¡Sí! ¡Te hemos visto! ¡Ah! Pues el tal que no me habían reconocido, que es justo, me da. Es como vengo de una mecuante, pensé que hacía la mitad y no me habían reconocido. Oye, ¿ustedes conocen los elementos del sistema solar? ¡Oh! Bueno, no nos preocupemos, que se los voy a presentar a todos, porque con ustedes, Mercurio. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cierra! ¡Júpiter! ¡Hola! ¡Saguno! ¡Hola! ¡Urano! ¡Hola! 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 ¡Les quiero presentar a unos amigos! ¡Hola! Yo soy Mercurio, el planeta más pequeño del sistema solar. Y además, soy el planeta que está más cerca del sol. Así que por la mañana paso mucho calor. Y no crean que es siempre así Por la noche tengo que usar manta Porque hace un frío tremendo ¿Y por qué te llamas así? Me llamaron así por Mercurio Dios de los mensajeros Sabía en una cadena de espullos El sol sale dos veces ¿Qué te parece que la te va a poner en el río? Pues sí, la verdad Una sola vez al día que salga el sol Y una sola vez que se ponga Que no crean que es siempre así nos basta Si no estuviera que no se pilar más en los dientes Y que tanto no se pudiera pilar Hablando de día, ¿sabía que los días de los hombres de las humanas Provinen de los primeras del sistema solar? Ah, sí, puesta, puesta Pues miren, provienen de Dios de Román Lunes por mi mamá Martes Pues por martes Miercoles por Mercurio Miercoles por Mercurio Viernes, volvemos. Sábado, por estar con ellos. Y domingo, porque es de la domingo, por el sol. Por eso en inglés se dice Sunday, remarcando mucho la palabra. Ustedes sí que no sabéis que es nada. Y tú viernes y digo, ven, ¿qué nos comentás? Yo soy feliz, aunque también me llamo en el estilo de alma. Porque se le da un más brillante en mi momento. Cuando brillo me puedes ver desde aquí hasta aquí. Me puedes ver hasta de día. Tengo nubes por todas partes y son un poco pescado. Me voy a ver nada que pasa en el universo. Y tú te quejas, Mercurio, porque aquí es que sí hace calor. Nunca bajamos de los cuatrocientos grados. ¿Qué? Cuatrocientos grados. ¡Aaahú! Es, es un gran refrigerante. Voy a ver si tengo el acondicionado o algo. Oye, hermano, si no tenías mucha agua, ¿no? Como la tierra. Sí. Pero hace mucho tiempo se evaporó. Por eso es que me dicen, hermano, a la tierra. Porque también hay una pesca ni tanto. Eso es por todas las aguas que tienen. Pero ya yo no tengo nada. Solo esto es toda pastillosa. ¡Fuera! ¡Fuera! Oye, tierra. Cuentamos más cosas. Bueno, el rico planeta del sistema solar como vida. ¡Qué suerte! Veo que en la tierra hay muchas cosas divertidas. Hay parques. ¡Oh! Hay cines. ¡Oh! Hay playas. ¡Oh! ¡Y helado! ¡Muy bien, tíbor! Lo que va a llamar es que van a un helado, pero es que no hay más que van a ser el planeta más grande del sistema solar. ¿Verdad? ¡Ay, Mercurio, tíbor! Que siempre estoy contando lo mismo. Pues sí, la rotación y la tierra hay otra. Tengo cinco océanos y cinco continentes. Tengo tres. ¿Cómo es que se están creando? No se me va a dar caso. ¿Dónde están presumidos? En la tierra hay solos males, ruidos, tantos animales, ruedas, que se crea de su tercera solar. ¡Ya, nena! ¡Vengan, vengan! ¡Sí! 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 Solo los besitos calientan un poquito, por hoy y por mañana, Mañana por toda la semana, luna, lunera, casca, velera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale el pinocho tocando tambor, con una cuchara y un tenedor. ¡Hola! Yo soy el sol, estrella mandante de todas, tengo luz propia, te piso y me toman mucho. Muchas gracias, mi rayo de luz. Pues mira quién viene por ahí, Saturno, ese sí que es muy tímido, mira cómo va. ¡Hola Saturno! ¿Qué tal? ¿Me hablas a mí? Sí, sí, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo te vienes a hoy? ¡Ay, luna! Es que no voy a maravillarme con lo bonito que son mis fantásticos cuatro anillos. ¿Sabe que desde la Tierra se puede ver Turán? Es muy tímido para hablar y tú te idea un poco. Bueno, yo también tengo anillos, pero la verdad, son tan espectaculares con los anillos. Tengo un anillo azul, que por lo visto es muy raro. ¿Y este quién es? Yo vivo con el color azul. Hijo Mercurio, pues Turán es el séptimo planeta. Está un poco más lejos, pero para no conocerle. Oye, no te pases, que yo soy el planeta más pequeño, pero no soy tonto. Pues cuando eres un planeta, yo no soy pequeño, pero no fíjate. ¡Uy, ya no hizo eso! Soy yo, Plutón, es que no lo veis. Ahora que he dejado de ser planeta, que soy un planeta enano, nadie me hace caso. Anda, Plutón, rito. La peluña andaba, ven con todo. Nosotros te queremos, te queremos. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, mira, es un moboso como tú. ¡A ti, yo moboso, lo van a enterar tierra! Ya, basta, basta. ¿Qué pasa aquí? Soy pelea y yo quiero enterarme, que para esto soy el dios de la guerra. Anda, Marte, ¿dónde andabas? Estabas luchando con tus marcianos o qué? Bueno, no sé si hubo alguna vez marciano, pero yo no los he visto. Me presento, yo soy Marte, el planeta rojo. En mi planeta hay vientos muy fuertes grandes tormentas de fuego y si alguna vez hubo marcianos, se debieron ir por el mal tiempo. Yo creo, pero tengo el volcán más enorme del sistema solar. ¡Oh! ¡Un vinte enorme! ¿Se llama ahorita? Se llama ahorita. ¿Quieren ver alguna foto? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡La recta! planeta, nunca déjame Bedar. ¡Sí, sí, 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 sí! Somos es過resito calienta un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una tenera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando tambor Con una cuchara y un tenedor Bueno pequeñeros, apartaste un poco que me presenté Yo soy el gran Júpiter Un planeta gaseoso ¡Gaseoso! Eso, eso Yo soy el planeta celeste más grande del sistema solar ¿Qué dices? ¿Que está hecho de gaseosa? No, 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 dice que es un planeta gaseoso Está hecho de un sol Y si no, 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 no No, 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 no Ah, gaseoso Y para que sepáis, tengo nada más y nada menos que cuatro satélites Que son Globo, Europa, Canimedes y Calypso Ahí se la mandan todos los satélites Todos los planetas tienen satélites ¿Qué? 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 Tienen su mandado de satélites? Sí, sí, es verdad Creo que tengo unos 27 satélites Quería marido Pero que él ha sido siempre Debería estar orgulloso Porque él es un gigante gaseoso Me llamo la Tudor Soy el otro planeta El que está más lejando el sol El planeta sigue todo Pero no me aplica Y se forma enormes una tanda Y es un gigante tremendo Y tengo nada más y nada menos que ocho números Claro Los humanos están iguales Pero ¿qué tiene una atmósfera que permite tener seres? Como todos saben Yo soy el único planeta con todo tipo de atmósfera que permite que haya seres, animales y plantas Ah, el ser humano que ha inventado muchísimas cosas Sí, sí, mierda Muchas cosas Fíjate Pero no te he dado de cuenta De que no te he visto nada ¿Verdad? Oh, sí Nosotros vamos a los ojos Anda, ¿y eso? ¿Cómo te lo hiciste? Claro Ustedes están siempre igual Pero yo a lo largo de los años he cambiado Antes los bosques eran más grandes Los mares y ríos eran más Estaban más tiempo Bueno, tú vas a dar mucho mejor forma Claro Con pasajes Oye, tierra Ya tienes que tener cuidado con pasajes De que no te he visto también Pero los niños me van a cuidar ¿A que sí, niños? ¡Sí! Uy, qué buena idea ¿En la que ustedes te van a encargar de cuidar el medio ambiente y el planeta? ¡Sí! Yo soy una gran estrella Que no ilumina con luz propia Pero soy la inspiración para muchas personas Y mi luz es celestial ¡Viva la estrella! ¡Sí! 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 Bueno, esta ha sido la obra de los planetas Y color y color, esta obra terminado